¡Suscríbete al canal! Y curiosamente, si lo vemos desde una perspectiva relacionada con lo que ha estado sucediendo en gobiernos, se dio como justo a la mitad de este gobierno. Esa fue como la prueba máxima, ¿verdad? La pandemia vino a poner de manifiesto que, por ejemplo, nuestro país tiene un sistema de salud robusto. Es justo decir que la Caja ha tratado de llevar las dos cosas dentro de sus posibilidades, atender la pandemia con todos los costos que tiene y al mismo tiempo seguir avanzando con proyectos que ya tenía. El 6 de marzo del 2020, Salud confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 en Costa Rica. En este momento inició la covidización de los servicios de salud, dos años del periodo Alvarado Quesada. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años estadounidense. Las amenazas en el 2015 de la llegada del virus del ébola y en el 2019 MERS establecieron las bases logísticas para hacer frente a la covid-19. Las medidas drásticas como el cierre de fronteras de restricción sanitaria no se hicieron esperar y como pan de cada día se establecieron conferencias de prensa con las autoridades involucradas. Conforme el número de casos se incrementaban, se reducía el detalle de los datos revelados por salud. Había muchos datos que no se tenían y pedirlos muchas veces costaba mucho. Te encontrabas con un que te daban el recibido y a veces pasaban días de días, más de una semana y no llegaban los datos. Incluso mi colega Ulira Miranda de Radio Universidad, de la radio de la UCR, tuvo que poner un recurso de amparo para acceder a una base de datos anonimizada. Gracias a negociaciones políticas, Costa Rica logró en tiempo récord el arribo de las primeras vacunas contra la covid-19 para la Navidad del 2021. Paralelamente, como mecanismo de respuesta rápida ante la emergencia, se permitieron las compras de urgencia de elementos indispensables para la atención de pacientes como las mascarillas y equipo de protección. Sin saber para entonces que funcionarían como vía libre para la compra irregular de implementos médicos, tal como lo reveló el periódico La Nación el 4 de agosto del 2021. ¿Qué hemos encontrado? Infinidad de casos. Es decir, aquí podríamos sentarnos a hablar una tarde completa sobre qué hemos encontrado. Empezamos con las mascarillas en agosto de 2020 en medio de la pandemia. Un funcionario cuestionado años atrás logra contratar a una periodista que no tiene experiencia en el suministro de equipo médico y a un contador público. Un contrato de cuatro millones de dólares para doce millones de mascarillas. Revisando los papeles vemos que estas personas no tienen experiencia, que sus ofertas habían sido descartadas y luego las vuelven a meter y en una segunda revisión las aprueban. A ellos les asignan este contrato por cuatro millones de dólares. Uno de los proveedores nunca entrega nada de las mascarillas, el otro entrega a destiempo. A este caso se le sumó el contrato por 1,3 millones de dólares para la compra de respiradores KN95 a la misma comunicadora. En esa oportunidad, según reveló La Nación, la caja pagó por adelantado un material defectuoso y no fue posible utilizarlo. Para diciembre del 2021 salió a la luz el intento de una chatarrera de reponer 1.050 mascarillas defectuosas con artículos de uso no médico. Los casos de compras irregulares no son un fenómeno pandemia. Distintos medios de prensa han revelado el supuesto abuso en el sistema de compra rápida de la caja, incluso mucho antes del arribo de PAC al poder. La caja tiene serios problemas de corrupción en compras públicas. ¿Y por qué es que se dan? Es porque es una institución muy, muy grande, con mucha plata, manejan casi la mitad del presupuesto nacional. O sea, el presupuesto de la caja es equivalente casi a la mitad del presupuesto nacional, que son tantas las personas involucradas en los procesos de compra y el proceso es tan desordenado que hay mucha facilidad de cometer aparentes irregularidades. Fue hasta mayo del 2021 que la caja logró realizar todas sus compras a través del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, metodología que permite tener mayor control, pero no la libera de procesos irregulares. Para el año 2020 esta institución gestionó cerca de 225 mil millones de colones en compras. Una herramienta de la que echó mano esa gestión fue la tecnología. El app del expediente único digital EDUS logró revolucionarse en medio de la crisis. Luis Bernardo Villalobos, exdecano de la Universidad de Costa Rica, es puntual en señalar la construcción de los hospitales de Turrialba y Cartago como pendientes en infraestructura clínica. Además de la modernización del sistema de alcantarillado, manejo responsable de aguas residuales y desechos sólidos, mayor conectividad para ampliar el servicio de salud a través del EDUS a todo el territorio nacional. Queda en la corriente legislativa la reforma del CONESUB para exigir certificaciones a todas las carreras vinculadas con medicina, la solución al alto precio de los medicamentos, la reforma a la ley de recurso hídrico y la regulación al uso excesivo de plaguicidas. Además Villalobos coincide con Rodríguez en que es momento de retomar las estrategias de prevención de enfermedades crónicas como la obesidad y ahora consecuencia de la pandemia con más fuerza la salud mental, además de asegurar la sostenibilidad del sistema de salud. La salud mental es trascendental porque ya la hemos descuidado tanto y la pandemia le dejó una factura tan mayúscula que no hay de otra en tenemos que atender esto sí o sí. Dar solución a los pendientes en salud dependerá en gran medida del nombramiento del ministro de salud y del presidente de la caja costarricense de seguro social, ocupados durante los últimos cuatro años por las reconocidas figuras de Daniel Salas y Román Macaya. Creo que por ejemplo el AIA es un puesto importantísimo, fundamental, el Instituto Nacional de Seguros es un puesto fundamental y sí, efectivamente el Ministerio de Salud que es el ministro rector y la caja costarricense que es la institución de atención médica que tiene una cobertura nacional. Sin duda son puestos clave, son puestos que tienen que ser escogidos por el próximo presidente que quede de manera muy cuidadosa. ¡Suscríbete al canal!